Oigan y miren garnacheros a 40 minutos de Villahermosa nos encontramos en el municipio de Jalpa de Méndez ¿Por qué? Porque venimos a probar un embutido que solamente es hecho originario aquí La mata se da aquí en Jalpa de Méndez y me refiero a la butifarra Las butifarra si son muy tradicionales aquí de Jalpa y para que las acompañan? Para una fiestecita con los amigos como para que? Para una botanita, como que para que estés viendo el partido de México-Estados Unidos ¿Ustedes son chivas o americanistas? Unista ¿Tonuca? No, bueno, tipo de mal en peor Pez y cerdo Es la combinación de estas dos carnes Las cuales se van a integrar con ajo, cebolla, vinagre de manzana Tenemos orégano negro, tenemos pimienta y pimienta tabasco Y sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan pues miren, estas son las butifarras Así es como quedan finalmente Nos echamos aquí Y aquí acompañada de mis carnalitos que me acabo de encontrar Domingo, Luis y Quique Me van a enseñar la forma oficial de comer butifarras aquí en Jalpa de Méndez ¿Ustedes de que donde sitio salen? De aquí de Cunduacán ¿Cunduacán? es un vecino de aquí oye a ver como las botifarras? primero tienes que abrirlas hay que abrirlas? así con la manita con la cuchara vámonos voy a abrir sale después le pones un poco de salsa esa de que salsa es? es salsa picante con repollo salsa picante con repollo vean ok un pedazo de tortilla un pedazo de tortilla yo también le voy a agregar la cebolla cebolla de color un poco de sabor venga chef aquí comen mucho como en Yucatán mucho habanero de hecho aquí se produce bastante chile habanero ah si? domingo creo que tiene una forma bastante buena agarra la tortilla completo lo abres y ya le ponen la salsa en medio ya que esta abierto ya quedo bastante bien en automático eso en otros municipios anda gente con canastitas llevan su nevera o canata llevan las bultifarras llevan sus tortillas y las van vendiendo como vender un producto bastante bien oye y porque cortan la tortilla a la mitad? eso también esta chistoso para que el tamaño de la tortilla sea especial para la bultifarra ya evita el el estar cortando es un corte exacto esto habla de una inteligencia muy buena de los tabasqueños o de la huevones de los tabasqueños por no quererla cortar la segunda parte cual creer que sea? bueno vamos a poner las dos cosas para eso ha nacido la ciencia realmente para tapar la flojera de todos eso si? o sea que es inteligencia la inteligencia sirve para ser mas huevones asi es el vehículo el auto la podadora todo lo que viene siendo tecnología es para eso para ser mas huevones para ser mas huevones muy bien dice Domingo que le hubiera avisado que iba a pasar para internet para que Domingo? si para que por lo menos salivita me hubiera echado en la tele no hombre si esta guapo señoritas pongan en los comentarios si no esta guapo Domingo asi como esta ay no eso si pero que no me vayan a poner porque mi esposa es celosa ajajajaja ¡Suscríbete al canal! Si ustedes quieren recomendarme un lugar para comer, tomar, beber, aquí abajo en los comentarios, una manita arriba, compartan el video, sean felices, pero de verdad disfruten de las cosas maravillosas que pasan aquí en México, aquí nada más. ¡Cuídense!